Reino Unido registró el mayor número de contagios diarios de coronavirus desde que comenzó la pandemia. El asesor médico de Inglaterra advirtió que los números seguirán incrementándose en las próximas semanas y que lo peor está por venir. Lo hizo durante una conferencia a la que también asistió el primer ministro Boris Johnson. Ya lo hemos visto en repetidas ocasiones. Se da en Europa, luego viene Nueva York, Texas, Dallas, Los Ángeles y baja a México. Así es que, abusados. En otra información le cuento que una tormenta que generó nuevos tornados en el medio oeste y las grandes llanuras de Estados Unidos dejó al menos un muerto, arrancó árboles y dejó sin electricidad a más de 500 mil hogares y negocios. En algunas partes los vientos soplaron a más de 145 kilómetros por hora. La tormenta se combinó con brisas fuertes y aire cálido provocando temperaturas récord en la región.